Hola, soy Enrique Blanco y esto es lo más parecido a un podcast que he hecho en mi vida. Bueno, para mis alumnos y para aquellos que les puede interesar. Muchas veces quizá me hayáis oído comentar cómo me sienta mal dictado el canto de los pájaros. El pájaro que tenéis ahora mismo en pantalla es un mirlo y suena así. Estamos escuchando el canto completo de un mirlo. El canto, todos los cantos tomados de unos discos en que aparecen todos los cantos de los mirlos de Europa. He tomado un momento de este canto y lo he ralentizado en el ordenador. Lo he hecho más lento, tal como Haceme 100, para permitir que los músicos seamos capaces de tocarlo. Este es el canto ralentizado. Aquí tenemos, de los pequeños bocetos de pájaros, el fragmento titulado El Mirlo. Pájaro real. Siento no poder subir este archivo por motivos de derechos de autor y espero que esto os valga. Notaréis que la relación es completa. Otra vez piano. Otra vez mirlo. Para los interesados, lo que acabáis de escuchar en piano corresponde a este momento de la partitura que estoy señalando. Espero que os haya interesado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!